Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame por que tú eres mi Dios y salvador. Señor, instruyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu temblor y tu misericordia son eternas. Acuérdame de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, instruyeme en tus sendas.